Hola Angelito, bienvenido a la guía angelical mi nombre es Mati y lo que vamos a hacer es la lectura interactiva de ¡Wah! de ¡Wah! la lectura interactiva de Le gusto a mi jefe o jefa esta es una idea de una de las personas de la audiencia que me la ha dejado me ha parecido sumamente interesante y de una vez te invito a darle like a este vídeo suscribirte a mi canal y picar en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos Le gusto a mi jefe o a mi jefa céntrate en esa persona por la que quieres preguntar y escoge entre el cuarzo rosa, el cuarzo amatista o el lápiz lazuli y vamos a preguntar justamente si a los para los angelitos de el cuarzo rosa si tu jefe o alguno de los jefes ¿vale? tu jefe tu jefa le gustas está interesado, interesada en ti para los angelitos que han escogido el cuarzo amatista vamos a hacer la misma pregunta tu jefe, tu jefa o alguno de tus jefes está interesado en ti le gustas y para los angelitos de el lápiz lazuli tu jefe, tu jefa alguno de tus jefes está interesado en ti le gustas perfecto y vamos a empezar ahora como siempre con el centro viendo que pasa con los angelitos que ya han escogido el cuarzo amatista a ver, definitivamente esta persona si está interesado en ti le gustas le atraes sobremanera pero el tema va a ser que esta persona está decidiendo justamente lo que va a ser más oportuno dado que os encontráis en vuestro puesto de trabajo esta persona que me refleja una reina de espadas ¿vale? aunque tú hayas preguntado por un hombre me demarca su parte femenina y la espada justamente es la persona de la que estamos hablando ¿no? este jefe esta jefa que tiene grandes responsabilidades y es por eso porque esta persona se lo piensa mucho 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 de si debe acercarse o no acercarse a ti es como que tuviese un gran freno dada las responsabilidades dado que es tu jefe tu jefa pero siente una atracción muy intensa hacia ti ¿vale? vamos a ver si nos quieren decir algo más es muy posible que esta persona intente debes otra vez rey de espadas que esta persona en el futuro intente acercarse más a ti conversar más contigo de alguna forma tenerte más a su alcance iniciar un tipo de relación pero que realmente no sabe qué tipo de relación puede ser y no sabe cómo va qué va a suceder en el futuro ¿vale? pero si lo que va a intentar es tener una comunicación mucho más fluida contigo y tenerte muy cerca de sí ¿vale? no sabe muy bien cómo hacerlo no sabe muy bien qué es lo que puede hacer ¿vale? está pensando justamente en los pros y en los contras ¿vale? de esta situación puesto que mira que puede haber una situación en la que tú le mandes lo la ¿no? a freír a freír espárragos y hasta te puedas quejar y hasta puedas denunciarle ¿vale? o que realmente iniciéis un romance y esta persona te digo está muy dispuesta porque se lleva muy bien contigo y quiere tener una relación sobre todo una relación íntima ¿vale? está constantemente mirándote aunque tú no te des ni cuenta se lo pasa muy bien contigo ¿vale? te muestre la cara que te muestre porque a lo mejor porque esta persona está intentando hacer las cosas bien intentando de alguna forma pues hacer lo más conveniente no dejarse llevar por sus pasiones sino está intentando hacer lo correcto ¿vale? pero de todas formas esta persona pues se lo pasa muy bien contigo le encanta tenerte a su lado y va a intentar tenerte más a su lado y sobre todo es que te mira y te mira aunque tú ni cuenta te des ¿vale? venga pues ya sabes lo que hay con esta persona va a intentar un acercamiento y lógicamente tú eres quien tiene que ver ahora cómo lidiar con esta persona ¿vale? venga vamos a ver ahora para los angelitos que hayan escogido el lapiz lazuli si si esta jefe esta jefa le gustas vamos a ver un poquito que mezclo cartas chau perfecto, vamos a ver, para mis angelitos del lápiz lazuli, su jefe, su jefa, le gusta, le gustas a tu jefe, a tu jefa, a otros jefes, porque a lo mejor es el jefe de tu jefe, que también es tu jefe, vamos a ver si le gustas a tu jefe, a tu jefa, y que puede estar pasando por ahí, a ver, a ver, definitivamente esta persona si de alguna manera tiene como una especie de conflicto interno, porque si quisiera tener algo contigo, ahora esta persona puede tener alguna pareja, puede estar casado, casada, puede tener alguna pareja, novio, novia, alguien con quien sale, y por eso es que esta persona, muy a pesar que te quisiera, y que tal vez está intentando algo, no se muestra como una persona muy honesta, vale, en este caso esta persona tendría algo contigo, pero luego esto terminaría muy rápido, a lo mejor es una cuestión solamente de cama, a lo mejor es, bueno, total, que me importa esta persona, este subalterno o subalterna que trabaja conmigo, me aprovecho, y luego hasta le puedo echar de la empresa, porque hay una sensación de aprovechamiento aquí, vale, a ver si nos dicen algo más, si, ves, es una cuestión totalmente, totalmente sexual, que es como, que está ahí revoloteando en su cabeza de querer tenerte, querer tener como el gran premio, guau, vale, y que después, pues tú podrías quedar bastante mal parado, bastante mal parada, en relación, pues, a tu trabajo, con esta persona, vale, si, esta persona tal vez, no es que luego te trate mal, ni nada por el estilo, pero si habría, a lo mejor, solamente sexo y nada más, vale, entonces, yo no veo rasgos así como de estima, de me gustas, te quiero, no, no, hay diversión, hay juego, pero luego de eso ves, nada más, ahí está el tema, vale, sería solamente una cuestión de, me divierto, y luego, no hay nada más, me voy, te dejo allí, ojo con esto, eh, ojo con esto, porque si a ti te gusta tu jefe, tu jefa, primero mira si hay una relación adicional, vale, es claro que contigo algo quiere, vale, pero solamente sería cama, o sea, en el otro, en el otro lado, por lo menos, había una admiración, había un cariño, había un, todo un, un tema emocional, pero aquí, es solamente diversión, cama, y después, tan tranquilo, tan tranquila, si te vas, tan tranquilo, tan tranquila, porque aquí hasta nos podemos pelear, claro, tú te vas de la empresa, y ya está, ojo con esto, porque puedes estar perdiendo, tanto a esta persona, si es que te gusta, no, como la empresa, tu trabajo, vale, entonces, aquí mucho cuidadín, vale, venga, vámonos a ver entonces, las personas que hayan escogido, el cuarzo rosa, estas las mezclo luego, y estas, las voy mezclando ya, a ver, que nos depara, para, las personas que hayan escogido, el cuarzo rosa, hay que tener mucho cuidado, con esto de los trabajos, porque, yo ya he leído a muchas personas, justamente, y con esto de los temas del trabajo, pues, es que se pierde todo, pierdes a la persona, pierdes el trabajo, lo pierdes todo, entonces, tenés muchísimo cuidado, para mis angelitos, que hayan escogido, el cuarzo rosa, le gustas a tu jefe, le gustas a tu jefa, o a los otros jefes, en paz, no, cuando es un grado mayor, le gustas a tu jefe, le gustas a tu jefa, le va a estar pasando, entre vosotros, a ver, definitivamente, esta persona, bebe los vientos, por ti, vale, está coladito, coladita, por ti, puede hacer, prácticamente, lo que sea, por ti, vale, y espera, mucho, de vosotros, eh, está, ya te digo, coladito, coladita, por ti, lo tienes, pero, en tu mano, y digo lo, porque, me sale un rey de oros, que también, otro, otro tipo de empresario, o de jefe, vale, es un jefe, más tranquilo, menos calculador, menos frío, es un, es alguien, que tiene más sentimiento, vamos a decirlo, por algo, de alguna forma, vale, entonces, esta persona, va a intentar, lógicamente, iniciar relación contigo, estar más pendiente de ti, ver sus oportunidades, va a intentar ser muy galante contigo, es alguien que está enamorado de ti, que va a intentar ser como el príncipe encantador, porque otra vez me sale hombre, por eso lo digo, si es mujer, pues será la princesa encantadora, vale, realmente quiere momentos de felicidad contigo, todo me lo habla, muy sentimental, esta persona está muy enamorada, quiere definitivamente, están en comunicación contigo, constante mandarte mensajes, whatsapps, lo que sea, con cualquier pretexto, vale, y en cualquier momento, estáis iniciando prácticamente una relación, y esto es lo que él quiere, y digo él, simplemente porque me salen cartas de hombre, vale, que ya sabes que si es mujer, pues ella, ¿no? ves, iniciando viaje, esta persona quiere, como sea, iniciar, iniciar viaje contigo, mira, esta persona quiere romper un poco el molde, el patrón de jefe, y quiere ser un hombre importante en tu vida, y quiere iniciar, y que te decidas, o que os decidáis, a tener algo serio, y nuevamente, me salen hombres, o sea, esta es como una lectura, muy de, jefe, busca, a su subalterno, está, pero enamorado totalmente, vale, y quiere romper con ese patrón, y quiere convertirse, ya te digo, en una persona, y que te decidas, que, en una persona importante en tu vida, vale, o sea, que pronto, es muy posible, que te esté haciendo, pues, ves, ahí está, se está decidiendo, y se lo está pensando mucho, en hacerte una propuesta galante, de alguna forma, o sea, definitivamente, quiere formar pareja contigo, y está pensando, 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 cuál puede ser la forma, no sabe cómo hacer, para tenerte, para proponerte, para iniciar, una bonita relación contigo, vale, eh, angelito, mío, yo, si sois libres, y todo está bien, pues, la verdad es que, mira, puedes estar encontrando, al hombre de tu vida, o la mujer de tu vida, en este caso, si eras hombre, eh, cualquier cosa, que quieras revisar, sobre esta persona, lo, lo revisamos, no dudes, en comunicarte conmigo, porque, claro, aquí, para nada me está hablando, de que tenga pareja, para, las cartas, no me están indicando, nada de eso, pero, es importantísimo, saber en qué cosa, te estás metiendo, y cómo queda, el tema de tu trabajo, vale, angelito, yo de verdad, te felicito, si es que sois libres, y podéis hacerlo, yo te felicito, porque este hombre, está enamoradísimo de ti, y si a ti te gusta, pues adelante, vale, bendiciones, angelito, como siempre te digo, si he respondido, a tu pregunta, dame tu like, y comparte este vídeo, con todos tus amigos, en redes sociales, coméntame cualquier cosa, justo aquí debajo, suscríbete a mi canal, y pica en la campanita, para que sigas recibiendo, todos mis vídeos, y nos estamos viendo, muy pronto, adiós, y nos vemos,